¡Muchas gracias! El villano y yo traemos cuentas pendientes de que éramos unos chamacos En Aucalpan una vez me fracturó, me fracturó, me dio un crocheazo en el piso Eso nunca se me va a olvidar Como profesional he aguantado durante años, durante años Pero ahorita, ahorita ya me vale gorro, el que sea y como sea Y al villano se la voy a cobrar, algún día se la voy a cobrar Se la cobré en su momento, pero no se me olvida porque yo sí salí muy lastimado Y él sabe perfectamente lo que hizo Me dio un azotón en el piso de la Aucalpan hace 40 años Y yo era un chamaco que empezaba y él ya era el lepardo negro Y ya venía como el villano, uno de los villanos Y bueno, a hoy, a hoy estamos en igual de condiciones Ya lo ven, él está muy lastimado La vida le ha cobrado con las cimadas y fracturas también Y ahorita si estamos en igual de condiciones Así que ni Canek, ni el villano, ni Solar me van a amadrentar Si los otros babosos como el Santo, Octagon, Atlantis No me han dominado, menos estos que ya están igual que yo de pobres El villano no creo que me corra porque trae una dinastía atrás de él Y son luchadores de gran coraje, de gran enjundia No creo que me corra, pero yo tampoco le voy a correr Yo ahorita no le corro a ninguno Mira, yo me iba a retirar el año pasado en la Arena México Por la pandemia no se pudo Le doy gracias a Dios por la pandemia Porque yo, a mí me ha beneficiado Me permitió no retirarme Y estoy retomando mi carrera, veanme, mi físico Veanme, estoy perfectamente en condiciones Entonces, todavía estoy por el que quiera y como quiera y donde quiera Y yo, como les digo, yo vine a ganar hoy Y gané como sea Si ellos se tarantan, es su problema Señor, se disfrutan este tipo de funciones Viejas glorias Y que mejor con un público de la Arena Nesa Que donde va, y es nativo de aquí, Fuerza Carrera Lo aprecien y lo quieren Si, como no, gracias a toda la gente que se dio cita hoy Ya ves que me han estado las entradas muy raquíticas Pero hoy se dio en buena afluencia de aficionados Yo creo que, yo como lo digo a veces Si ensalzo a mis compañeros, ver a un villano O a un canec, arriba del ring Yo creo que vale la pena el boleto ya Porque muchas veces, este, los niños de ahora Los jóvenes de ahora, no, no vieron las hazañas de Canec De levantar a un gigante, este, como comandar el gigante Y luchar con todas las estrellas a nivel mundial Como Hugh Gogan, este, Kobayashi Y todos los grandes luchadores que vinieron en ese tiempo Y que Canec lo recibía en el toreo Pero ahora, hoy Canec Ya va de salida, va de bajada Y hoy yo, que soy un pobre chaparro flaco Le rompo su madre Muchísimas gracias Se dice que